Doble A Yo, yo he sido tu amiga Yo fui tu enamorada Yo, yo he sido tu novia Yo, yo ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu novia Yo, yo ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amiga Yo fui tu enamorada Yo, yo he sido tu novia Yo, yo ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu novia Yo, yo ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, tú fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, tú ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio Tú, tú ahora eres mi esposo El amor es verdadero El amor es verdadero cuando es correspondido Jesús, tú has sido mi amor Jesús, tú has sido mi amor Rosario, tú has sido mi amor Rosario, crucio Jura, agua y canta Yo ahora soy tu esposa Yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Yo, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Con las manos arriba haciendo palmas Con las manos arriba haciendo palmas Con las manos arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Quiero decirle cal y por amar amor Quieres culpando a un lente, mi desgracia Cerveza y cal y por amar amor Quieres culpando a un lente, mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me deja Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me deja Por tu culpa, cervecita He perdido a quien la amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien la amaba Ahora me encuentro Ahora me encuentro abandonando Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonando En la miseria y el robo de misión Salud Quizás llevas Lloris Lázaro El clásico Parma Tampo Quien ganó Con el chino El clásico El clásico El clásico El clásico El clásico Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Hijo mío, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre Si ella supiera era porque yo tomo, no comprendería lo que le pasa Si ella supiera era porque yo tomo, no comprendería lo que le pasa En las cantinas ando tomando, está muy fina, se va grabando Sobre una mesa de un vaso lleno, estoy matando toda mi pena En las cantinas ando tomando, está muy fina, se va grabando Sobre una mesa de un vaso lleno, estoy matando toda mi pena En las cantinas ando tomando, está muy fina, se va grabando En las cantinas ando tomando, está muy fina, se va grabando En las cantinas ando tomando, está muy fina, se va grabando Por acariciando todos los días, todos me llaman perdido Por acariciando todos los días, todos me llaman perdido Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar, Bernabé Solís Gómez Quisiología Quisiología Para madurezina Cervecitas, cerveza, que risplan Tiene la culpa de andar a solita y yo Que se recibe esa mesa de cristal Tiene la culpa de andar a solita y yo Por acariciando todos los días Todos me llaman por mi yo Por acariciando todos los días Todos me llaman por mi yo Para que hable cuando al gusto Debe tener en mi cantina Y si nadie quiere comprar Compraré yo sobre mí Ay, me hable, me hable Tiene pedidos tan borracho Si a la gente no le pido Para comprar mi cerveza ¡Salud, salud! ¡Luisabella! ¡Cállame bien nueva! Vamos bailando, vamos goceando A la madrunecita Y la familia de vida ¡Hola! ¡Hey! 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 Zapatadito, zapatadito Así, 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 así Si venga, si usa Con tu rica y la cervecita ¡Cállame bien! 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 Carmecita porque cuentas con mi cariño Porque ella se padece el fuego de esa brilla Y a tu puertita y para los cada dos días, cada dos días Se luz me mete a tu ventana para ya ver si te ha de contentar Tu verba suda, tu huella y tu amor Se luz me mete a tu ventana para ya ver si te ha de contentar Tu verba suda, tu huella y tu amor Para ti Carmecita, carme guapaya, carme para ahora, carme saliendo Tu mamacita, tu papito, a tus hermanitas, ahí te lo quieres A tu hermanita le engañaré como un besito Y a tu papito le engañaré como un alcoma A tu hermanita le engañaré como un alcoma Y a tu hermanita le engañaré como un alcoma Ay, qué frío, está lluviendo Ay, qué frío, está lluviendo Ay, qué frío, se son las cuatro de la mañana Y carmecita no salió Ay, qué frío, está lluviendo Ay, qué frío, está lluviendo Ay, qué frío, está lluviendo Sumergiendo en la bebida Sufro por quererte tanto Sumergiendo en la bebida Sufro por quererte tanto Sufro por amarte tanto Ya no siento las tenencias de tu mano Ya no siento la dulzura de tu labio Solo siento las tenencias de tu vaso de cerveza Solo siento las tenencias de tu vaso de cerveza ¿Quién vas a hacer cerveza? ¿Quién vas a hacer cerveza? ¿Quién vas a hacer cerveza? Señora del Marroca Hace días que no compro y no acuerdo Hace días que no compro y no acuerdo Esta vida se vuelve a hacer cerveza Esta vida se vuelve a hacer cerveza Esta vida se vuelve a hacer cerveza Esta maldita cerveza Quítame la vida Triunfando por todo el Perú Flor Pireña Te regala Esta parrandita de oro Y siempre con Andina Producciones ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No siento riendo Siempre cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué dulce de qué está pasando El nombre que amo quiere dejarme ¿Quién me va a creer? ¿Quién me cree que tengo pena? Me sufro con amor Si paso mi vida cantando Para mi gente querido Gracias amigo Lo que dije en él es su palabra Para mí era el hombre escogido ¿Qué estará pasando? En su consciencia Siempre enamorado Con una chiquilla ¿Quién me va a creer que estoy llorando? 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 Por Santiago de Chocorros Guaytará Córdoba ¡Axtra Virreina! ¡Vámonos en Cuchaca, Puerto del Mantaro! ¡Van pastaya caja! ¡Y llegamos al Ircay! ¡Ay, ay, ay! Para mi amigo Mario Gallegos ¡En el Cusco! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Toma, A! Tengo miedo a querer romperlo Tengo miedo a sentarte ¿Qué es lo que te harías nuevamente conmigo? Me da miedo a querer romperlo Tengo miedo a sentarte ¿Qué es lo que te harías nuevamente conmigo? A mí me ha impresionado A mí me ha engañado No hay que subir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me ha impresionado 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 Tengo miedo a quererte Tengo miedo a quererte Tengo miedo a amarte Tantas veces que me has engañado Yo no confío en tu corazón Ese tu corazón no sabe querer No sabe amar Solamente sabe engañar Willy, Chico, Espinoza y Señora Por uno, Juliaca Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonita Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonita Quiero vivir solita Quiero vivir Y mi vida Me da miedo a quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Y mi vida Me da miedo a quererte No quiero llorar otra vez Y solo pensar que te voy a querer Mi corazón voy a apacitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no te hagas sufrir Y solo pensar que te voy a querer Mi corazón voy a apacitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no te hagas sufrir Y nos vamos al Valle Sagrado de los Incas Nuestros amigos del Cusco 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 José Laurente Cantos recuerdos brazos Cicuani Espinar Alta Calcatinta Y pasamos aquí a Bamba, Bájime Para mis amigos de Uruguay Para mis amigos de Uruguay Y la tierra de los lechones Cuarocoto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bailante y gasto! ¡Bailante y gasto! ¡Bailante y gasto! Flor Dedícanos esta canción Que tanto cantamos y gozamos Para ti, Jairito Para que vuelvas a tu casa Y siempre Con Andina Producciones Vuelve Vuelve, vuelve a tu casa Te posan, tus hijos se esperan por ti Vuelve, vuelve Vuelve a tu casa Te posan, tus hijos se esperan por ti Yo no quiero que por mí Tus hijos andan llorando por ti Yo no quiero que por mi puta Te posaste sufriendo por ti Por favor no te ruego sufrido Que ya no me guste mal Por favor no te ruego sufrido Que ya no me guste mal Si supieras lo que yo sufro Al renunciar este amor para ti Si supieras lo que yo sufro Al renunciar este amor para ti Vuelve, vuelve a tu casa Tus animalitos lloran por ti Era un señoranza, una noche Y nos vamos a Ayacucho A Tawai, Lali A Purimán A Bancay Dios mío, no por castigo No tienes que jugar así Dios mío, no por castigo No tienes que jugar así Porque me lo habré enamorado De un hombre casado ante la ley Porque me lo habré enamorado De un hombre casado ante la ley Quiero partir pensando en tu cariño Me alejaré pensando que te quiero Tú vivirás al lado de tus hijos Tú vivirás al lado de tu hermosa Y si tú me encuentras en la calle Por favor no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlos sin padre Cuánto es cierto Oye en estas letras Son realidades de la vida, Flor Para que sí, Jaime Para mi Perú, querido Hasta paseo se ha dicho Dale, 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 dale Le doble También un malo que es Caícho Y lloráis, y lloráis a ver Caícho Así, 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 así Dale, duro, hazlo, violita